play with fire 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 es un buen periodico creo que esta al revés ay cariño que que pasa Laura que pasa que sucede oye cariño a las cuantas vueltas se echa un perro ah no se a la ultima no cariño esto es serio algo le pasa a firulais que que le pasa a firulais que tiene firulais esta dando vueltas Laura es un perro es normal que den vueltas tranquila ay no es que va a verlo ay bueno firulais que esto que esta haciendo firulais es lo que me refiero cariño porque esta dando vueltas en el aire tranquila cariño le di esto en internet preseme tu celular ok no funciono no mames cariño le lanzaste mi celular bueno me quedé sin ideas y yo sin telefono cabron Laura llama al veterinario rapido lanzaste mi pinche celular al perro que esta girando en el aire ay bueno yo le llamo hola muy buenas tardes soy el veterinario jorge que que esta haciendo su perro girando en el aire no sabemos por eso lo llamamos que esta pasando con firulais ah creo que se lo que tiene alguien tiene un celular si claro aqui tengo el mio bueno no eso no funciono ay no que le ha pasado a firulais un perro que gira en el aire es bastante entretenido si esta chido eh señora le compro su perro que firulais espera es nuestra mascota cuanto ofrece cariño no broma es broma hombre tengo una pica fresa ah no cariño no mames es solo una pica fresa si pero esta bien buena que dice eh no es nuestra mascota hay que de aqui bueno los dejo con su perro que da vueltas me voy de aqui bueno ahora que esta dando vueltas que vamos a hacer con firulais ay no se quizas no este tan mal si creo que tienes razon firulais que esta pasando que sucede firulais hola queridos dueños que chingados acaba de pasar soy yo firulais al dar 877 vueltas me he convertido en un ser superior que? debo agradecerles que me hayan cuidado por tanto tiempo que pego con misa y sus historias estupidas tambien les agradezco humanos que no me hayan lanzado celulares ya que esa es mi unica debilidad ah no no claro que no ay no que es esto que esta en el oh no humano por que? se murio que has hecho cariño no firulais por favor es broma ahhh firulais jajaja Ya, fin.